Miren lo que les comenté anteriormente, pues este, este también es una, es una escatotrigona El Geri, vamos a observarlo, nuestro tronco, ya está completamente dañado, como podemos ver, como el el, nos termina en los troncos Lo que hacemos es, pues cambiarlas a cajas de indicadas, para evitar que el tronco, ya está completamente dañado Este tronco, ya está, en los próximos días lo estaremos cambiando a una caja de indicada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!